Chacolito 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 El gran instinto siniestro Ahora es algo sola Preso en un ciudad Casi ya nos llora Una atrapadora de libertad Porque tenemos trigo al pichón Y muchas familias y espacios Fue un delicioso templo Viendo como todo santo Ahora es algo sola Preso en un ciudadano Casi ya nos llora Una atrapadora de libertad Fue esclavo sin siniestro Y fue sin pagar el batizón Todo el beso viene hecho Ahora vamos a robar un pico Música 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 Ahora ya no es hora, expresa mi ciudad Gracias a mi zona, me he atrapado en la libertad Porque todos, vivo aquí yo, y tu estabilidad es pasión Fue delicioso, vivo aquí yo, y yo como todo santo Ahora ya no es hora, expresa mi ciudad Gracias a mi zona, me he atrapado en la libertad Gracias a mi zona, mi ciudad